Mi nombre es Sebastián Romero, yo soy el CEO y cofundador de BacksApp. BacksApp es una fintech B2B, le ayuda a bancos a nivel Latinoamérica. Hoy en día estamos presentes en Paraguay y Bolivia, arrancando en Bolivia. Y lo que hacemos es, le ayudamos a los bancos a organizar, limpiar y analizar su data transaccional, que hoy en día se encuentra en un estado un poco caótico, porque viene de diferentes fuentes, viene en un formato muy crudo, duplicado. Entonces nosotros nos ayudamos, al conectarnos a ellos en tiempo real, a hacer este trabajo de limpieza en una fracción de costo y tiempo de lo que ellos lo hacen hoy en día in-house. Perfecto. ¿Qué aprendizajes y consejos, bueno, BASA ha participado en los incentivos de innovación abierta con empresas? Sí. ¿Qué aprendizajes y consejos puedes compartir sobre cómo maximizar el potencial de estas colaboraciones? Sí, mira, la innovación abierta es uno de los, digamos, uno de los movimientos que más nos ayudó a nosotros. Más que nada porque pudimos recibir el feedback de nuestros clientes potenciales. O sea, en ese momento nosotros estábamos arrancando cuando nos involucramos en este programa de innovación abierta y fue la primera vez que escuchamos de primera mano al cliente cuáles son sus pain points, cuáles son sus dolores. Y ahí fuimos comprobando de que ciertas cosas estábamos haciendo bien, que lo estábamos resolviendo bien y otras cosas, capaz, teníamos que pivotear un poco. Y también aprendimos mucho del cliente, ¿no? Quiénes son los que nos están hablando, quiénes son los del banco, porque el banco es una institución grande, ¿no? Puede ser qué departamento están hablando y quiénes dentro de esos departamentos son los que van a mover nuestro proyecto. Entonces, todo tipo de aprendizaje y más que nada visibilidad a nuestro cliente. Y de ahí nosotros fuimos, digamos, pivoteando, moldeando para ofrecer una solución plug and play, le decimos. Buenísimo. ¿Qué factores para las startups consideras que son fundamentales para su éxito a largo plazo? El equipo es uno de los factores más importantes. Tiene que haber una buena dinámica con los co-founders. Yo diría, aparte de buena dinámica, que vengan y se complementen. Nosotros, por ejemplo, en WhatsApp traemos, nuestro CTO trae todo lo que es la tecnología para bancos. Yo traigo un poco la parte comercial, ¿no? También trabajé en bancos y Lorena ya es ex fundadora, ya tuvo dos éxitos. Entonces, trae también el know-how bancario y no bancario. Entonces, nos complementamos bien, digamos, para ofrecer esta solución a una industria que está hace años aquí, ¿no? Es una industria seria, una industria bien robusta ya hoy en día. Entonces, diría los founders definitivamente. Y lo otro es la capacidad de poder escalar, ¿no? Hay muchas empresas que se quedan en su país y lo hablamos mucho en el panel. Es cómo tu solución puede conectarse con un banco fuera, en nuestro caso, en un banco fuera, ya sea Bolivia, sea Colombia, con la misma facilidad que en el primer mercado. Sí tener que agregar más recursos o tiempo o dinero. Y si lo podés hacer eso y replicar y replicar, tenés un producto ahí, sí, tenés un producto estrella, digamos. Entonces, yo diría esas dos cosas hay que tenerlo bien de frente. Buenísimo. ¿Cuáles crees que son las principales características y tendencias más importantes de las iniciativas de las grandes empresas que trabajan con startups en América Latina? Digitalización es una de las más grandes. Hoy en día, digamos, vamos a hablar de Paraguay, ¿no? En Paraguay la digitalización bancaria empezó muy baja, empezó más o menos en un 15%, 20%, que significa que solamente ese porcentaje de total de los clientes estaban usando los servicios digitales. Y hoy en día los bancos están apostando mucho para que eso cambie, ¿no? De la pandemia se dieron cuenta de que no todo es físico. Entró mucho todo lo que es el contactless, todo lo que es la banca digital, QR. Entonces, los bancos siguen apostando que eso va a ser el futuro. Y también optimización, todo lo que es AI, poder hablar con un chatbox, poder tener resultados rápidos, ¿no? Y eso todo a través de la tecnología que muchas fintechs están ofreciendo. Y en síntesis, los bancos están abriendo a trabajar con startups. Están abriendo convocatorias, formularios para traer, invitar a estas fintechs, porque saben que estas fintechs van a traer una solución que le va a reducir dinero, inversión y optimización de tiempo, ¿no? Entonces, estamos en un buen momento, digamos, en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. A ti, a ti. Por convertirte en un impulsor de una nueva economía y, bueno, por permitirme tu tiempo para esta pequeña entrevista. Gracias a ti. Muchas gracias a toda la audiencia. Hasta luego.